La verdad me vale un carajo que venga ese señor o no. Hola, ¿qué tal? Yo soy Teolín, en el video del día de hoy. Vamos a hablar sobre algo que ha estado y va a estar en auge acá en Colombia por unas semanas más. La visita del Papa. Como sabemos, Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena se están preparando para poner la mejor cara de las ciudades al pontífice de la Iglesia Católica. 28 mil millones de pesos es lo que se va a gastar Colombia en la visita del Papa. Pero claro, estos son los egresos. Y ustedes dirán, ¿tanto dinero para que una persona o un Papa venga a visitarnos? Pueden gastar este dinero en vías, en salud, en educación o en algo que le sirva al país, como el metro acá en Bogotá o en algo. Pero lo que todos omiten son los ingresos. Los ingresos que genera la visita del Papa acá en Colombia. Esto es un negocio millonario. Solo acá en Bogotá los ingresos estimados están aproximadamente por 30 millones de dólares. Y ustedes dirán, ¿pero de dónde sale todo este dinero? Salen de turistas, de hoteles, de ventas de informales, como de camisetas, de sirios, de aguas, de manillas, de restaurantes, de peajes, de gasolina, de todo. Antes que nada, falta aclarar que Colombia es uno de los 10 países más católicos en todo el mundo. Por esa razón creo que están haciendo un gran alboroto por todo esto. Pero a la gente en realidad le importa. ¿Qué piensa la gente? En este video arreglaremos un poco más sobre todo esto. Me parece que es necesario en el tema de paz. Creo en la paz. Entonces creo que es un ente importante de que venga, de que, no sé, de que le dé la bendición al país como para que vaya a evolucionar este tema de la paz. Me parece que es un hecho bastante costoso en donde se podría haber invertido el dinero en obras y caridades que en realidad la ciudad necesita. Aparte de que va a estar muy poco tiempo y va a visitar otras ciudades de Colombia, pienso que el dinero que se invirtió en la visita del Papa, y ya que no todo el mundo es religioso, se hubiera podido haber invertido en mejoras para la ciudad, como el transporte o beneficiar a las personas que realmente lo necesitan. Y que desde ahí se va generando la armonía desde los hogares para generar paz y a los niños que vienen, pues que se les implique ese tema de paz. Super evento, porque es una persona igual que representa mucha espiritualidad y tiene unos mensajes de amor y tiene unos mensajes muy lindos. Entonces me parece chévere, pues creo que la ciudad necesita un poco esos avisos del Papa. Esperemos saber qué mensaje nos trae, sobre todo a Colombia que ha estado sufriendo tanta violencia y que necesita mucho, mucho el mensaje del amor que trae. La verdad me vale un carajo que venga ese señor o no. Considero que la visita de Francisco puede ayudar a los procesos del país que está llevando, respecto a la paz, respecto a la tolerancia, a los mensajes que más puede traer sin ser creyente. Y ha demostrado que es alguien que va más allá, que piensa un poco, que se sale de sus instancias, de su suelo de confort y rompe un poco las, no sé, ¿cómo llamarlas? ¿Estigmas, puede ser? Puede ser, sí rompe los estigmas y los lineamientos que ha traído siempre la iglesia. Hermana ha cortado un poco eso y me parece interesante esa posición. Me parece benéfico para el país, lo que estamos viviendo, esa polarización que estamos viviendo. Hermana la puede suavizar un poco. También me parece muy interesante porque además es un papa muy abierto, es un papa muy moderno, o sea, viene con los mensajes de la iglesia católica pero adaptadas a la sociedad moderna, lo cual me parece muy interesante y pues me parece una persona que transmite mucho el amor, el respeto hacia el prójimo y no simplemente es descargar a las personas a lo que era la iglesia y lo que es correcto y lo que no, sino que él es tratando de adaptar mucho como la sociedad actual a lo que quiere la iglesia. Esto me parece una nota y ojalá le vaya muy bien acá y respondamos muy bien a su visita. Considero que la visita del papa en Colombia no es algo necesario, no es algo que uno diga es importante, pero es una actividad que se le da a ciertas personas que son, que tienen gustos afines a esto, que es la religión y toda esa vaina. Por otra parte, considero que no es necesario, o sea, no es justo lo que se le está dando ya que es una entidad que se supone que va con la humildad, va con toda esa parte económica de lo que le estamos ofreciendo acá. Entonces considero que puede que venga bien, pero la inversión que se le está haciendo es algo que no me parece justa, es lo único que pienso que no me parece justa tanta inversión en él cuando se puede aprovechar en otros ámbitos, eso pienso. Yo pienso que la venida del papa es mucha idolatría que tiene una persona por gastar tanto dinero por la venida de un hombre, que es un hombre pecador igual que todos los demás, me parece algo absurdo, y la verdad no estoy de acuerdo con eso, porque aquí lo único que debemos evitar a Colombia es a Dios, a Dios, principalmente a Jesucristo, que fue el que murió por nosotros en la cruz, no estos hombres que lo que hacen es una idolatría y es paganismo. Es una buena oportunidad porque el papa viene a aportarle al proceso de paz, entonces él viene como a dejar su mensaje, pero a la vez hay una contraparte porque el país va a invertir mucho dinero en cuestión de seguridad, en el hospedaje, bueno, todo lo que él va a requerir para su estaría acá, entonces eso es como lo que yo no veo viable como para que él venga, pero también es una oportunidad, como lo dije, para que aporte al proceso de paz. Pero al final todos pensamos diferente, y lo que importa es tu opinión, ¿tú qué piensas? Así que ve a la caja de comentarios y opina con respeto y con inteligencia. Jando al lado del dinero en esta situación, tenemos que aceptar que Colombia es un país muy religioso, y es la segunda vez que viene un papa acá a Colombia, viene a dar esperanza a todos los católicos, a todos los creyentes. Si este video tiene mucho apoyo, cuando llegue Francisco acá a Colombia, iré y grabé un video con él, con Pachito, le gusta que le digan Pachito los amigos, y sí que va a estar bueno ese video, va a tener convirtiendo el agua en vino challenge.